Música Yo wey, o que ve que le empela Yo wey, yo wey, quina cara mamá ñao Yo wey, yo wey Ni racha ni entiana, ule la cuchuna Na choquina rumi jamu hui Hola baboyte, yo quiero demandare Yo pienso perdón, no pote le encanare Papoyama lele, a papito a ni rau amale Yo te vele a ningún ano Papito, papito Ulele, ulele, uleloyo Ulele, ulele, uleloyo Yo tu cala e no pa, yo tu cala mecha Compera, que na mo tu me ra Wey, baby Yo tu ri baráña, que ama na ni ha, que to le quer raua Na que sambi, que pone que coma Para que uve regentiana Hola baboyte, yo quiero demandare Yo pienso perdón, no pote le encanare Papoyama lele, a papito a ni rau amale Yo te vele a ningún ano Papito, papito Hola baboyte, yo quiero demandare Yo pienso perdón, no pote le encanare Papoyama lele, a papito a ni rau amale Papito, mamalyama, que nosught usen Oh, no te va e, ay, ay, ay Moses PHP, papito, patito, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa